Señoras y señores, bienvenidos a Mundo Águila. Como propietario, estoy encantado de invitarlos a una experiencia emocionante donde el antiguo arte de la cetrería cobra vida contra un impresionante telón de fondo natural. Aquí, en nuestra reserva, situada idílicamente a orillas de un lago, tranquilo y rodeada de vastos terrenos, serán testigos de los vuelos espectaculares, de los rapaces más majestuosos del mundo, muy de cerca. Nuestras demostraciones, que duran una hora, no son sólo espectáculos, sino experiencias inmersivas. Sientan la adrenalina mientras los halcones se lanzan y las águilas se elevan justo frente a sus ojos, a veces tan cerca que podrán sentir el batir de sus alas. Llevamos la interacción a un nuevo nivel. Aves como el mítico quebrantahuesos se mezclarán entre ustedes, ofreciendo una rara oportunidad de ver estas magníficas criaturas a pocos pasos de distancia. Prepárense para maravillarse con el arte tradicional de la cetrería a caballo, que muestra la danza fluida entre el ave, el caballo y el jinete. Y no se pierda nuestro espectáculo moderno, una persecución de águilas en automóvil, donde la velocidad y la agilidad se ponen a prueba en una dramática representación. Cada ave que encuentren en Mundo Águila viene con su propia historia fascinante, enriqueciendo su visita con perspectivas educativas sobre su comportamiento único y el papel crucial que desempeñan en el ecosistema. Únanse a nosotros en Mundo Águila para un viaje inolvidable en el mundo de la cetrería, donde la historia, la aventura y la conservación se encuentran de manera espectacular. Estoy deseando darles la bienvenida a un lugar donde cada visita supera todas las expectativas. Gracias. Gracias.